¿Vamos a una marcha y vaya? Hoy en la sesión número 13 ya vamos a realizar un ejercicio más poderoso donde todas las células de nuestro cuerpo pueden vibrar con una energía distinta donde este tipo de respiración eleva el nivel vibratorio de todo nuestro cuerpo y al mismo tiempo da claridad, luminosidad y atención a nuestra propia mente Este ejercicio debe ser realizado ya una vez que en los anteriores métodos respiratorios los hemos ido controlando hasta cierto punto a través de una práctica continuada de ejercicio de respiración que tiene un enorme valor en las prácticas yogicas porque estimula y acrecienta nuestro nivel de prana nuestro nivel energético y al mismo tiempo a través de este proceso respiratorio incrementa o impulsa, eleva el despertar de esa energía adormecida que se encuentra en estado latente que los yoguis llaman kundalini y que de alguna forma yace simbólicamente en nuestra base o en la base de la columna vertebral Entonces se trata de impulsarla a través de los diferentes chakras o plexos en dirección a el sahasdara chakra en la parte superior de nuestra cabeza Independientemente de todo ello cuando ejecutamos este ejercicio respiratorio notamos una gran sensación de elevación una sensación de poder contener la respiración larguísimo tiempo donde hay una gran claridad mental que se genera algo así como cuando no hay nube alguna y vemos el cielo azul lo contemplamos en un día soleado así que veamos cómo ejecutamos cómo llevamos a cabo más bien este ejercicio de bástrica Una vez manejado bien nuestro abdomen nuestra respiración diafragmática tanto la inhalación como la exhalación tanto la inspiración como la inspiración suelen ser activas que se asemeja a un fuelle fuelle de un herrero ese fuelle para avivar el fuego en este caso viene a ser algo similar donde nuestra inhalación y nuestra exhalación en principio a nivel abdominal ya que hay fases distintas en las prácticas diversas de métodos de bástrica va a ser la forma o la manera más sencilla de iniciarnos a este método de respiración por lo tanto lo explicamos y lo llevamos a cabo tanto la inspiración como la expulsión son activas no así se asemeja mucho al kapalabhati que hemos realizado previamente y donde en kapalabhati la expulsión suele ser activa la inspiración suele ser pasiva en bástrica aquí sin embargo tanto la inhalación como la expulsión son activas con una cadencia determinada esa cadencia va a depender del practicante si es un practicante ya avezado pues hay mayor intensidad respiratoria si es más principiante hay que ir de forma más lenta y más gradual ya que hay niveles un nivel inferior un nivel intermedio digamos un nivel más avanzado vamos a comenzar primeramente de forma sencilla un nivel intermedio en el centro Por lo tanto se produce una inspiración activa, una expulsión activa y así continuamos, 10, 12, 20 expulsiones lentamente, sin prisa alguna, al finalizar una larga expulsión, una larga inspiración, una larga expulsión de nuevo y con la siguiente inspiración profunda, yólica y amplia, y amplia, retenemos, hacemos retención, Kumbhaka, notaremos una vibración especial, una sensación de placidez, una sensación de ligereza, una sensación de una elevación de valor extraordinario a nivel interno y energéticamente muy especial, que podemos ir comprobando. A veces es muy probable que se note o notemos una ligera hiperventilación, si es el caso, nos detenemos, calmamos de nuevo la respiración y distanciamos más la inspiración y la expulsión, lo hacemos más lento, o sea que no es nada preocupante, simplemente lo tenemos en cuenta en el supuesto en que eso ocurriese. Así que, ¿cómo iniciamos ahora la inspiración y la expiración? Yo os voy dirigiendo y vosotros, de esta manera, me seguís. Primero creamos el ritmo, inspiro el abdomen hacia afuera, suave, expiro el abdomen hacia adentro, inspirar el abdomen fuera, expirar el abdomen dentro. Preparados, inspirar y empezamos. Ex-im, 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 expirar, inspirar, expirar, 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 ex-im, 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 ex-im. Ex-im, ex-im, expiramos profundamente, largamente, profunda inspiración de nuevo, larga y profunda expulsión, cómoda, agradable, de nuevo una inhalación profunda, cómoda, retenemos, cerramos los ojos y notamos como esa energía invade, impregna por completo, como una ola de energía que va desde los pies hasta la cabeza, llenándonos por completo de vitalidad, la vibración intensamente poderosa. Y ahí, retenemos la respiración con comodidad, cuando sea el momento adecuado, expulsaremos largamente, con facilidad, sin presión alguna. Abriendo los ojos, vamos a repetirlo de nuevo, os recuerdo, en la inhalación sobresale ligeramente junto al abdomen, y la expulsión se húmeda. Así que vamos a comenzar, nos preparamos, inspirar, expirar, preparados, inspirar y empezar. Pulsamos todo el aire fuera, profunda inhalación, profunda expiración, y inspirar, inspirar, yógicamente, profundamente, retener, aplicar bandas, Mula Banda, Uriyana Banda, Yalandara Banda, repetir mentalmente el mantra OM, sentir, sentir el impulso de esa energía, que se eleva desde la base de la columna hacia el entrecer, visualizar ahí una luz intensamente brillante y blanca, buscar la quietud, la inmovilidad, y la repetición meditada de ese mantra, de ese sonido, y de esa sílaba sagrada OM. Retenemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, y cuando lo necesitemos, deshacemos las bandas, y expulsaremos el aire fuera. Muy bien, ahora, vamos a revisar más cuantas respiraciones profundas, y vamos pasando, porque este tipo de energía incrementa, este tipo de respiración incrementa nuestro nivel vibratorio, y llevando a cabo un tipo de respiración alterna con doble retención, notaremos una sensación de un gran equilibrio, de una gran armonía, de una gran paz interior. Llegados aquí, nos preparamos y hacemos este tipo de mudra, llevamos a cabo este mudra, Nasa Grai, o Vishnu Mudra, expulsamos todo el aire fuera, dedo pulgado, tapa la fosa derecha, y inspiramos por la fosa izquierda, un 1, un 2, un 3, un 4, tapar ambas posas, retenemos la respiración, contando hasta 6, 2, 3, 4, 5, 6, expulsamos por la fosa derecha, expulsamos por la fosa derecha, 6, 2, 3, 4, 5, 6, tapar la fosa y retener 6 ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora, inspirar por la derecha, 1, 2, 3, 4, retener tapando ambas fosas, 6, 2, 4, 5, 6, abrimos la fosa izquierda, expirar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retener ahí al pulmón vacío, tapando la fosa izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, inspirar por la fosa izquierda, profundamente con comodidad, dentro de vuestra capacidad, ahora, retener, tapar ambas fosas, con mucha comodidad de nuevo, reteniendo, expirar por la fosa derecha, retenemos ahí al pulmón vacío, tapando la fosa derecha, inspiramos fosa derecha de nuevo, profundamente, comodamente, retener, e expirar por la fosa izquierda, retenemos tapando la fosa izquierda, esa retención, esa crumón vacío, e expiramos por esa fosa izquierda, profundamente, tapar la fosa izquierda, expulsar por la derecha, e expiramos por la derecha, tapamos, expulsamos por la izquierda, retiramos la mano, como podéis observar, este tipo de respiración, alterna con retención doble, es más elaborada, que la que hemos realizado, en fases anteriores, pero es de, una gran ayuda, para la atención, y al mismo tiempo, para un enorme equilibrio, del sistema nervioso central, y el sistema nervioso autónomo, y no solamente esto, sino que estimula, el área prefrontal, de nuestro cerebro, y al mismo tiempo, actúa directamente, sobre nuestro sistema límbico, ahí, donde se encuentran las emociones, y no solamente esto, sino que influye, sobre lo que se llama, la farmacia de Dios, es decir, todos esos procesos, de naturaleza química, que se da en nuestro cerebro, como serotonina, dopamina, que tratan de equilibrar, ciertas funciones, biológicas, y psicológicas, con lo cual, todo lo que se pueda decir, acerca de los beneficios, de estos métodos, es bien poco, así que, práctica, práctica, y práctica, y ahí alcanzaremos, ese llamado, reino de los cielos, que está en nuestro interior, haciendo de la mente, el mejor de los amigos, con Namashivaya.